Bueno, buenos días a todos, estoy encantado de estar aquí en esta jornada y bueno pues voy a tratar de explicar qué es lo que desde el punto de vista del gestor de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pues podemos llegar a hacer en este en este tema de los materiales críticos. Bueno, todos tenéis aparatos eléctricos y electrónicos en casa, la variedad es enorme, va desde un frigorífico hasta un ordenador, bueno pues cualquier cosa que tenga enchufe pues entra dentro de nuestro campo de acción. El grupo nuestro es un grupo de cinco empresas, tenemos cinco plantas en toda España y bueno pues nos dedicamos a la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, también hacemos reciclado de pilas y baterías y de lámparas de descarga que son los tubos fluorescentes, las lámparas de bajo consumo, bueno pues todo este tipo de elementos. Bueno y respecto a los materiales pues tengo que decir que en este tipo de aparatos pues se encuentra pues como podéis imaginar pues todo tipo de materiales, o sea cualquier cosa que se ponga de moda que puede ser útil reciclar pues todos lo encontramos ahí prácticamente ¿no? No obstante, bueno hay una serie de materiales tradicionales que aparecen en los aparatos eléctricos y electrónicos pues que son el acero, el plástico, el aluminio y el cobre. En todos ellos caben líneas de investigación para desarrollarlos más todavía porque bueno pues muchas veces son reciclados muy básicos, por ejemplo en el tema del acero pues cabe profundizar en el acero inoxidable y bueno pues irte a por el cromo, el níquel y demás. En los plásticos bueno pues es un mundo, hay una variedad de plástico increíble y bueno queda muchísimo por hacer. En los aluminios pues está por ver la separación de aluminios por diferentes tipos de aleaciones, pues pesadas, ligeras, etcétera, o sea hay todo un mundo de IMAXD en torno a este tipo de material y bueno pues en el cobre pues también cabe hacer IMAXD ¿no? Sobre todo pues en la separación de aleaciones de cobre como latones y demás. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otro tipo de elementos. Hay unos materiales críticos que se han estado comentando antes que a día de hoy se están reciclando ya en el sector este y son los metales preciosos ¿no? Sobre todo oro, plata, paladio y platino. Esto, bueno, luego voy a comentarlo un poquito más en detalle y luego aparte de estos materiales pues bueno pues tenemos otros materiales críticos que tienen cierta presencia en los aparatos electrónicos como son pues el europio, el galio, el indio y el neodimio mayoritariamente. Bueno pues en cuanto a presencia en porcentaje en peso que representan estos otros materiales críticos pues es realmente ínfima ¿no? Es la, la, el porcentaje en peso que pueda tener en un mix de aparatos electrónicos pues es realmente bajo. Sin embargo hay estudios que dicen que bueno que el potencial del valor que tienen esos materiales una vez se hubieran reciclado convenientemente y demás pues tiene un peso bastante interesante en lo que es el mix completo ¿no? Pues estamos hablando de que aproximadamente se podría llegar a pues bueno pues a conseguir un 30% del 100% del valor teórico que podría tener el el aparato eléctrico electrónico en cuanto a la venta de los materiales que lo componen. Bueno pues en cuanto a los metales preciosos hay que decir que tiene el reciclado de los metales preciosos que se está haciendo a día de hoy va ligado a una sinergia que surge con el reciclado del cobre ya que los concentrados de cobre que a día de hoy se están vendiendo a metalugía de cobre pues van a procesos de metalugía de cobre como estoy diciendo y luego en los procesos de electrólisis pues se consigue el cobre y una serie de fangos electrolíticos en los cuales luego pues con una serie de procesos y demás pues se recuperan ya esos metales preciosos o sea todo esto a día de hoy ya es estado del arte o sea no hoy no vamos a hablar mucho de este tema pues porque ya es un ya se está haciendo y bueno pues es un poco estado del arte del sector nuestro la recuperación de metales preciosos junto con el cobre sin embargo en ya hablando de estos otros materiales críticos el europio el galio el indio y sobre todo el neodimio pues bueno pues hay que decir que pues que hay unos retos muy interesantes todavía por cubrir el primero es pues saber dónde están y el segundo es cómo extraerlos este saber dónde están que parece obvio no porque al final todo el mundo pues tú cuando compras un aparato electrónico pues se supone que el fabricante pues ha comprado una serie de componentes con una serie de sustancias y ellos deberían saber dónde están todos estos elementos pero la cruda realidad es que pues que te das cuenta pues que realmente no lo saben ellos compran elementos por su funcionalidad pero no saben qué materiales los componen y al final pues para nosotros que estamos al final de la cadena pues supone un reto impresionante y hay verdaderas barreras y es dificilísimo saber localizar dónde dónde está todo todo esto no entonces bueno ese es un reto muy importante y una vez que lo localizamos pues ya extraerlos y de una forma industrial pues bueno es un reto todavía más grande no entonces bueno esto es un gran y más de que se que pues que está pendiente que a día de hoy pues se está realizando nosotros en el grupo nuestro pues estamos muy volcados con esto y estamos ya haciendo muchas cosas entonces bueno pues aquí cabe pues la colaboración público-privada en torno a los planes de i más de creación de foros de discusión y de trabajo para intercambiar impresiones y ver un poquito dónde podrían estar estos elementos no por ejemplo el pues un foro que se ha creado recientemente a través del iob pues un poco con los fabricantes de motores así de motores síncronos pues nos ha venido muy bien porque nos ha dado bastantes pistas de por dónde por dónde van los tiros bueno pues en el grupo nuestro estamos haciendo ahora un par de proyectos de i más de a nivel europeo que podemos a través de una serie de consorcios con empresas y centros tecnológicos pues nos está nos está dando un poco luz a todo lo que he dicho de dónde están los los materiales críticos y cómo se pueden reciclar en concreto en el proyecto recover pues estamos tratando reciclado del neodimio y del disprosio y bueno pues estamos localizando que nuestros aparatos electrónicos pues están en los discos duros en los altavoces algunos de ellos bueno pues en rotores de motores síncronos y bueno pues también nos hemos encontrado neodimio pues en virutas que nuestros procesos de fabricación pues producen de forma residual y que nunca nos habíamos planteado ahí que podría haber y bueno pues pues al analizarlo y ir a buscar el neodimio pues lo hemos encontrado pues es lógico en procesos de molienda tumueles pues al final los imágenes de neodimio son muy bueno pues son muy potentes se quedan pegados por todos los sitios y al final pues esas virutitas que rascamos de las cintas y de tolvas y demás pues bueno hay veces que tiene que tiene composiciones interesantes bueno pues estamos un poco investigando también la recuperación por vía por vía metalúrgica en el proyecto reclaim pues nos hemos centrado en localizar componentes con indio, con galio, con europio y con itrio y bueno pues aquí estamos yendo ya pues a materiales como los paneles solares, lámparas fluorescentes que tienen bastantes tierras raras para conseguir los tonos de luminosidad pues cada vez más cercanos a la luz real cuanto más blanca es la luz pues más europio tiene y bueno pues truquitos de esos y bueno pues las lámparas también de... que son como fluorescentes pero bueno las consideramos de bajo consumo pero bueno en realidad es una fluorescente un poquito especial y luego también pues en las pantallas planas de los equipos que estamos teniendo ahora ya sea LED, TFT, AMOLED o lo que sea siempre aparece el litrion especialmente y bueno pues para estos materiales estamos investigando pues la vía hidrometalurgia una vez que localizamos los componentes pues bueno tratamos de concentrarlos y por vía hidrometalúrgica pues extraerlos ¿no? retos pues conseguir cantidades, la verdad que la presencia en los aparatos electrónicos es muy baja son ppm prácticamente ¿no? entonces primero tienes que localizar el elemento en el que está que generalmente es muy pequeño, extraerlo, eso ya es una concentración muy interesante y una vez que tenemos esos elementos extraídos de forma industrial, semiautomática y demás pues ya viene el reto de extraer la sustancia ¿no? todo ello es bastante complejo bueno, pensamos que es necesario la colaboración público-privada para mejorar la gestión de los RAE sobre todo porque al final los aparatos eléctricos y electrónicos a nosotros pues nos cuesta conseguirlos o sea al final es un residuo de la sociedad depende de todos que los gestionemos adecuadamente que los llevemos al punto limpio, que los llevemos al contenedor adecuado no que lo tiremos a la basura y ya está y entonces a día de hoy pues solamente como el 30% de los equipos se están gestionando bien el otro 70% pues lo estamos dejando al lado del contenedor de la basura en la calle o lo llevamos a un punto limpio y se lo damos al de la furgoneta de la entrada que luego lo desmonta por ahí lo deja tirado bueno pues hay una serie de cosas ¿no? que desde la colaboración público-privada todavía se pueden potenciar y mejorar sobre todo temas de concienciación y demás y bueno pues estamos ahí siempre que puedo lo comento ya uno por aquí me dirá que pensaba con este tema bueno pues que lo tengo que decir y bueno pues esto es un poco lo que me refería ¿no? vale pues nada ha sido tratado de ser breve muchas gracias Gracias.